¿Qué es el deporte de Costa Rica? Es muy grande, es mucha alegría, es el momento máximo, para cualquier jugador, hacer un gol en un mundial y ante jugadores de mucha calidad. Yo creo que disfruté mucho los goles de la inauguración del mundial del 2006, por lo que representaba el primer partido. Costa Rica, yo creo que nunca más se va a volver a repetir el hecho de que Costa Rica abra un mundial y eso, pues el hecho de poder anotar esos dos goles fueron especiales y fue un partido obviamente muy emotivo para todo el país. ¿Qué es el deporte de Costa Rica? Fue muy especial el hecho de poder anotar contra Brasil porque siempre he admirado al fútbol brasileño y en ese momento admiraba muchísimo a Ronaldo, lo admiro mucho, admiraba mucho su juego y el hecho de enfrentarme a él, de enfrentar a esa selección que posteriormente fue campeona, pues fue un hecho muy bonito, fue de mucho orgullo, fue un partido abierto, tocó un partido bonito para nosotros y yo creo que la gente disfrutó en ese momento y yo creo que no solo para mí, sino que para todos los compañeros fue especial el hecho de enfrentar a Brasil en un mundial. Yo ahora soy asistente técnico del señor Jorge Luis Pinto, obviamente pues trabajo en el campo, en la cancha, igual analizando videos, dándole toda la información al profesor para que él tome las mejores decisiones y que podamos en conjunto también tomar las mejores decisiones de la selección. Sí, me gusta su alegría, hay una cosa muy particular que en las venas traen ya la alegría, la música y eso es importante, yo creo que es el fiel reflejo de cómo se juega, si el pueblo brasileño son felices, son alegres, pueden improvisar el hecho de hacer música y eso es algo que nosotros respetamos y vemos del pueblo brasileño. Admiro, admiré mucho a Ronaldo, admiré mucho a Romario, su frialdad, su facilidad de anotar goles, un jugador que era capaz de pasar desapercibido, tal vez Romario y en instantes definir, eso pues la calidad de él siempre va a ser admirada y yo creo que esos dos grandes goleadores son los que uno más tiene en la retina, aunque estoy siendo injusto porque hay muchos muy buenos jugadores en el fútbol brasileño.